¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Siempre me pasa algo en el intro, güey. Así es, señores, señores. Nos encontramos aquí en la ciudad de Tijuana. Seguimos aquí. Estoy gratamente sorprendido con la diversidad de esta ciudad. Es una ciudad increíblemente, pues, diversa. Valga la redundancia, estoy muy, muy, muy impresionado también con las construcciones en los cerros, etc. Ahorita la estoy pasando maravilloso. Ya me hice un cortecito estilo Tijuana. Chaqueta estilo Tijuana cada vez. Soy más tijuanense, bro. Nos encontramos en este momento en un restaurante mítico de la ciudad que se llama César. El 8 de febrero de 1906 nació Livio Santini en la ciudad de Drog, Trento, Italia. Cuando Livio tenía apenas 8 años, en 1914, su padre fue enviado a la guerra italo-austriaca, quedando a cargo de sus hijos la señora Beatriz Namur de Santini. La zona de Branau, en territorio austriaco, sirvió de albergue para miles de refugiados, correspondiéndole a la familia Santini permanecer en el lugar por más de tres años, particularmente en un cuarto de cocina en su establo. Ahí, la señora Beatriz, en medio de la guerra, se las arreglaba con dificultad para alimentar a sus hijos, entre ellos Livio Santini. El único alimento más o menos constante era una ensalada que preparaba usando los pocos ingredientes que tenía a su alcance. Alguna legumbre como lechuga romana, ajo, pimienta, pan duro, aceite de olivo y huevos de gallina. Los Santini sobrevivieron a la guerra, pero la situación era de mucha escasez. Originalmente este hotel estaba como a dos calles de aquí, nada más que se quemó como a los tres años de ser fundado y se vinieron aquí. Básicamente es famosa por el restaurante, porque aquí se creó la famosa, mítica y multinacionalmente conocida ensalada César. Tiempo después, en 1923, cuando en Italia surgía el fascismo, los Santini vendieron todo lo que pudieron para enviar al continente americano a Livio, que tenía apenas 17 años, con el objetivo de hacer fortuna y así posteriormente volver por su familia. Así llegó Livio a México en 1924 como integrante de un contingente de 300 italianos reclutados por el gobierno mexicano para colonizar la estanzuela, una gran hacienda en Jalisco. Los italianos habían entregado como enganche el total de sus ahorros y se comprometieron a pagar el resto en latifundios, estimado entonces en 11 millones de dólares. Al llegar a la hacienda se encontraron con tierras devastadas, edificios derrumbados y osamentas en vez de vacas. La mayoría de los inmigrantes, entre ellos Livio, huyeron del lugar antes de morirse de hambre por pagar las hipotecas parceladas. Livio decidió irse de los Estados Unidos. En 1925, después de peregrinar por buena parte de nuestro país, muchos refugiados procedentes de la Segunda Guerra Mundial, con las mismas intenciones migratorias que Livio, quedaron varados en Tijuana, que era una ciudad con apenas 3.000 habitantes, donde Livio Santini encontró empleo como ayudante de cocinero en el restaurante César, donde posteriormente, en 1925, harían hacer la famosa ensalada César. El chiste es que venimos a probar la famosa ensalada César. Ya les dejaré un poco de contexto acerca de este lugar y de cómo se creó la ensalada César. Vamos a ingresar y vamos a ver cómo nos va probando la ensalada César, donde se creó la ensalada César. Continuamos, sale. En la cocina del restaurante, Livio, de 19 años de edad, recordaba con agrado la receta que preparaba su señora madre, haciéndola en alguna que otra ocasión para comerla el mismo en sus momentos de azueto. Un buen día fue sorprendido por una indiscreta clienta del restaurante que se filtró hasta la cocina para conocer a los cocineros, entrando precisamente en el momento que Livio comía la ensalada, pidiéndole que le permitiera probarla. Livio aceptó con agrado la petición para después enterarse que la señora curiosa era Susie Sullivan, millonaria residente de Colorado, California y propietaria del rancho de azúcar más grande de Cuba. A partir de ese momento, Susie fue la más entusiasta promotora de la ensalada entre turistas, estrellas de cine, empresarios, políticos de los Estados Unidos y del mundo, adoptando el nombre de la ensalada de la casa o ensalada César, que fue posteriormente incluida con este nombre en el menú, en atención al nombre del restaurante en el que trabajaba Livio, propiedad del señor César Cardini. Livio Santini dejó de trabajar en el restaurante César, gracias a que el entonces gobernador de Baja California, general Abelardo Rodríguez Luján, le facilitó dinero para que abriera su propio restaurante y sala de juegos, que prosperó casi sin competencia hasta que el entonces presidente, general Plutarco Elías Calles, decidió auspiciar la creación del casino Agua Caliente. Como Santini no podía competir con este casino, decidió retirarse de los restaurantes y dedicarse al negocio de bienes raíces. El 22 de abril de 1995, después de una larga vida y negocios exitosos como lo fue el motel Santini, fallece en Tijuana, la que fuera su ciudad adoptiva, en la cual él fue un pionero y promotor de la misma gracias a su famosa ensalada César. Para orgullo de los tijuanenses, esta ensalada ha trascendido las fronteras y los paladares, ya que puedes encontrarla en muchos de los principales y más famosos restaurantes del mundo. Santini creó la fundación Trentini y tuvo tres hijos con la señora Estela Ogando, Livio, Dante y Aldo. Bueno, ya nos encontramos aquí en la mesa. Tenemos una mesa muy acogedora. La verdad me gustó el lugar en el que estoy. Tenemos una iluminación perfecta. La neta, siento que está el ambiente bien, a gusto, como para comer rico. Es un lugar demasiado pintoresco. Tiene un tinte, pues evidentemente italiano. No sé si sea italiano o mediterráneo, pero está agradable el lugar de estar. Es como un lugar para platicar, chilear. Me agrada. ¿Vinito? ¿Vinito? ¿O qué? ¿Qué pedimos? Mira, tienen un menú exótico. La neta muy bonito. En la primera página podemos encontrar la foto de la persona que creó la ensalada, que es César Cardini. A lo que yo sé, pues es un migrante italiano que se vino a Tijuana porque tuvo un pedo en Guadalajara y entonces vino por acá. Como pueden ver, el primer platillo en el menú es la ensalada César. Tengo entendido que era un platillo que entró después al menú y ahora es el número uno por evidentes razones, porque pues es muy popular. Vamos a pedir algo de tomar y después pedimos la ensalada. Según yo, la preparan en la mesa. Así que va a ser además un showcito que vamos a poder disfrutar. Estas son las amenidades de César. Vamos a ver cómo nos va. Ya nos pusieron aquí un menú de bebidas para que pidamos algo. Pedimos un vaso de agua pues para empezar. Hay bebidas de todos los tipos, bebidas internacionales y también tragos. Whisky, sangría, piña colada, agua, limonada, mojito, etcétera. Lo que encontraría es un restaurante de este vuelo, ¿sabes? Yo creo que va con mejor tinto. Es más, es más. O sangría, sangría. Una sangría de Barcelona. Sangría de Barcelona. Uno que más de Bradley. Aquí nos sirvieron. ¿Qué es esto? No sé qué es esto y no pregunté, así que la verdad estoy tripeado. Vamos a probar algo que no sé qué es. Esta madre parece caviar, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Nos sirvieron esto que no sé qué es, honestamente. Así que vamos a probarlo a ver qué es. ¿Qué es esto? Ajo. ¿Qué será? ¿Creo? Yo creo que son aceitunas molidas porque sabe como aceituna, pero no estoy seguro que es. No es caviar, ¿verdad? Ni de mamada, pues. No, 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 creo que ni de mamada te van a poner una cortesía de caviar, güey. Entonces, no, estoy equivocado, estoy equivocado. Son aceitunas. Muy rico. La iscrita, la iscrita, la iscrita. ¿La iscrita? Ok. Delicioso, la neta, güey. Estoy muy a gusto, güey. Me estoy dando cuenta que es un restaurante muy familiar. Tengo varias familias aquí, pues, pasando un buen rato. No es un restaurante caro. Ensalada César cuesta 160 pesos. Pedí una sidra, que es un preparado de fruta, sidra, brandy, creo. Y también costaba 160 pesos. Ahorita, muy agradable el ambiente en general. Me está gustando. Vamos a ver cómo nos va a poner el sabor de la ensalada César. La he probado muchas veces, pero se siente curado estar en el lugar donde se inventó, pues. Se siente bien. Hasta el agua sabe buena, viejo. Me acaban de decir que lo que tiene la sidra Barcelona, limonada mineral, minutinto. Se ve muy linda. Vamos a probar a ver qué pedo. Está deliciosa, güey. Ya parece que ya llegó el carro que se encarga de preparar. ¿Te puedo poner un micrófono? Listo. Vamos a agregar jugo de limón. Lo seguimos, agregamos jugo de limón y maceramos los ingredientes que pusimos. Agregamos un poco de mostaza de yun. Media yema de huevo. Así es. Media yema de huevo. Así es. Pues este que es el de chiquito. Y vamos a agregar salsa inglesa. Nice. Salsa inglesa, pimienta negra recién molida. Vamos a mezclar. Agregamos aceite de oliva. Es una buena cantidad generosa de aceite, ¿verdad? Sí. Para que levante junto con el huevo. Sí. Y al último le agregamos un poquito de queso parmesano para que espese el aderezo. Ya. Es la receta original. Así es. Nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Antes, bueno, la patentó como tal César Cardini, que fue el chef de este restaurante. Sí. Normalmente fue inventado por Livio Santini, que fue el que su abuelita le pasó la receta a él. Ajá. Y la patentó la otra cosa. César Cardini la patentó. Antes, al momento, no era con anchoas, era con pura sal. Sí. Para el Cardini le cambié ese ingrediente para ponerle anchoas y poder patentarla como tal la ensalada. Exacto. Era una receta distinta, pues, ligeramente. Así es. Nada más lo que hice, cambié los ingredientes para poder patentarla como tal. Ok. Ya sé con eso con la ensalada de César. Viene ahora la lechuga. Vamos a empezar a mezclar la lechuga para aderezar. Claro. Un poquito de pan tostado. Así es. Es crotón. Lleva lo que es un poco de aceite del ajo. Ajá. Lleva un poquito. Lleva aceite de lo que es el ajo y lleva un poquito de queso para meternos arriba, pero vaya, va gratinado, va dorado. Nice. La receta original era hecha con pan duro. Supuestamente que Santini lo tenía, ¿no? Así es. Antes, en ese momento, pues, el crotón natural como tal. Era, pues, pan de hace como 20 días, se podría decir, ¿no? Así que se hacía duro como tal. Muy buen provecho. Que disfruten. Muchas gracias. Bueno, en este momento ya nos sirvieron, como ya vieron, la ensalada. Es una ensalada muy simple. Si nos ponemos a pensar en la complejidad de la comida mexicana, por ejemplo. Es una ensala que está aderezada con diversos, pues, ingredientes. Se mira antojable. Yo creo que yo la combinaría con otra comida que incluya proteína, pero hay que considerar que es una comida que se inventó en la guerra como una necesidad, pues, entonces no podemos esperar que sea con carne y horneada y, ¿sabes? Originalmente lo que yo tengo, lo que leí es que el pan este era pan duro. Un pan duro que tenía la familia al momento de crear la ensalada, pero en este caso aquí doran el pan, lo doran y lo especian para que tenga, pues, esa consistencia dura y simular las condiciones que tenía el pan en su momento. Yo pienso que debe estar buena, pero vamos a ver. Vamos a chingar una lechugota de estas completa. Sí, chingue su madre, ¿por qué no? Esa tiene, pues, parmesano encima, así que, pierdo. ¡Hala madre, güey! Honestamente, nunca pensé que una lechuga pudiera saber tan bien, güey. He probado ensaladas aderezadas y, la neta, esta es la mejor, güey. Honestamente, no les voy a echar mentiras. Nunca he probado una lechuga tan bien aderezada. Me encantó el sabor, pero, pues, en mi opinión también le falta algo de proteína. Entiendo las condiciones de cómo se creó esta ensalada. Tiene un sabor ácido, puedes sentir todos los sabores. Y el huevo no es un sabor que predomine, o sea, está muy bien disfrazado, la neta. Tiene un saborcito muy vergas. Me encantó. Pantito tronador, me agrada. Ya si era. ¡Ya! Delicia, güey. Es una buena cena, güey. Imagínate, güey. Estás en la Segunda Guerra Mundial. En un granero, güey. Estás a la expectativa de que te caiga una bomba en la frente. Tienes lechuga. Tienes todos estos ingredientes, güey. Estás en la gloria. ¡Mmm! ¡A gusto, güey! Estoy disfrutando mucho. ¡Mmm! 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 Aprovecho. En atenciones sin palabras, la neta, todo bien. Los ameceros son muy amables, muy atentos, están impecablemente vestidos. O sea, sin palabras. No debería hablar con la boca abierta, o digo llena, pero... Pero bueno, pues, o sea... ¿Cuál es el pedo, güey? El niño show, pues. Puedo hacer cosas de niño, me explico. ¿Todo bien? Mira, guacha. ¡Sí, güey! Te juro que nunca he disfrutado tanto una ensalada, güey. Una lechuga, güey. Buena, güey. Prubala. Te juro que le echen huevo, que nunca he probado tampoco un huevo cruz tan bueno, güey. Está buenísimo. Yo no me estoy chupando los dedos. Tú te estás chupando los dedos. Oh, hola, señor italiano. Te chupo. Te llamo. Me acorriento, me acorriento. Me van a correr a la pierna. Ah, ya me salí. Güey, güey, que está bien bueno, güey. Se mamó, güey. Pero sí le gustó o no. Sí volvería. No, por favor. Déjala aquí. Le puedo retirar. Ya no soporto verlo lamber el plato. Pinche y alto corriente. ¿Le gustó, güey? No, está bien pala. Bueno, pues una muy grata experiencia con esta ensalada César. La verdad es que me encantó. La estoy pasando bien padre, güey. Transporto a la Segunda Guerra Mundial, güey, comiendo esa ensalada, güey. Te lo juro, güey. Ahorita yo estoy en un granero, güey. Por eso lambí el plato, obviamente. No te puede, porque no hay pedo. No porque sea vulgar. Tira, tira, tira. Pero esta madre es un copota, ¿no? O me mancho los dientes, pues. En fondo. En fondo, fondo, fondo. Cheers. Ya, güey. Estamos rompiendo todas las reglas, güey. Vámonos. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó este tipo de videos documentales, dale like. O haz algo que me apoye, comparte, etc. Me encantó de hacer este video. Se siente curado de ir a lugares históricos. Es chilo. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Sale. Permiso. Siempre me pasa algo en el intro, güey. ¿Por qué, güey? Ni pedo. Ok. Ok, vamos a devolver. Se me fue, bro. Pero volvemos. Vamos a devolver. Gracias.